Breves del espectáculo. Cristian Nodal quiere casarse cuanto antes con Belinda. Ella ya reveló cómo será su vestido de novia. Hola, les comento que el exponente del regional mexicano Cristian Nodal le pidió compromiso a Belinda al entregarle un precioso anillo. Ahora los enamorados parecen tener prisa por llegar al altar, con lo cual los detalles sobre su próxima boda son el tema de conversación más comentado, pues se han convertido en una de las parejas más admiradas y queridas. Los recién comprometidos seguramente tendrán una espectacular boda de ensueño, donde sin duda el vestido de novia de la cantante es uno de los aspectos que más curiosidad causa, y es que todos quieren saber cómo se verá en su gran día. Belinda ya dio pistas de cómo sería su boda y de cómo sería el diseño de su vestido. En redes sociales se viralizaron fotos de Belinda vestida de novia, demostrando que para su gran día lucirá muy hermosa. En dichas fotos la intérprete de En el amor hay que perdonar lució diferentes vestidos de novia. Cabe destacar que estas imágenes forman parte de una sesión que la estrella realizó para la revista Caras en 2015. Para la revista, Belinda reveló cómo sería su boda de ensueño y cómo le gustaría que fuera su vestido. La actriz confesó que le gustaría casarse en un destino romántico como París o Nueva York. Francia y España serían sus opciones debido a que gran parte de su familia está en Europa. En aquel entonces Belinda bromeó diciendo que si se casaba con un mexicano tendría que hacer dos celebraciones, una en México y otra en Europa. Puede ser probable que Belinda se case cerca del mar ya que la famosa confesó que ama las bodas en la playa. La bella artista tiene una familia muy tradicional y unida. Sus padres mantienen un largo matrimonio y sus abuelos también estuvieron casados por toda la vida, por lo que Belinda cree en el matrimonio para toda la vida junto a Christian Nodal. Se espera que el vestido de novia de Belinda sea algo extraordinario, pues en su entrevista para la revista Caras, la famosa señaló los diseñadores que tienen mente para la creación de su vestido. Entre ellos se encuentran Nina Ricci y Vera Wang. Esta última es considerada como la máxima creadora de vestidos de alta costura. Vera Wang ha vestido a celebridades como Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Sofia Vergara y recientemente diseñó el traje de novia de Ariana Grande. Vera Wang se ha convertido en una de las favoritas de los famosos gracias a sus creaciones de alta costura, por lo que podría ser una apuesta segura. Todos queremos saber cómo se verá Belinda el gran día de su boda y no hay duda de que lucirá maravillosa. Y bien, ¿cómo crees que será la boda de Belinda con Christian Nodal? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Yolanda Almeda, Elisa Balanta, José Daniel Carranza Marroquín, Manuel P, Trip Tops TV, Lauti Villarruel, Frejolito XD, Tony Introvert, Dolores García Gasga, Aurora Maldonado y Marcela Martínez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!